Una excelente oportunidad por el encuentro, por el intercambio, por eso de una posibilidad de un día que alguien haga algo por otro y eso cambia mucho y un poco no, es lo que vemos hoy acá, porque hay mucha gente cuidando a otros, haciendo algo por otro, que es mínimo, pero los que trabajamos hace un tiempo en esto, sabemos que eso hace la diferencia y cambia, cambia muchas cosas para adelante.